Mi nombre es Olga Golina y como me han presentado antes, soy residente de segundo año en el hospital de Talavera de la Reina y junto con mi tutora vamos a ver la parte de POC de este paciente. El paciente ya os lo han presentado antes, por eso para nosotras lo que más importancia desde cara a vista de respiratorio es que el paciente ya tiene un diagnóstico de POC, el paciente es ansioso-depresivo y actualmente no tiene hábitos tóxicos. De cara al tratamiento, el paciente está con salmeterol dos POC por la mañana y dos POC por la tarde. En cuanto a la exploración clínica, recalcar que nuestro paciente tiene sobrepeso grado 2 y que a la auscultación el murmullo vesicular está disminuido, pero no tiene crepitantes. Dentro de esta exploración física nos falta un dato, un dato bastante importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando el paciente acude a consulta, no es definitivo para el diagnóstico, es algo complementario que nos ayuda a saber cómo de grave está el paciente con la exacerbación que viene. Porque hay pacientes que su basal de saturación está a 95 y cuando viene saturando a 90 sabemos que está apurado. Por lo tanto, para el paciente, la EPOC es una enfermedad que le produce una dificultad para respirar, pero que debería de estar controlada si el paciente sigue las indicaciones que nosotros le damos. En cuanto para el médico, la EPOC es una enfermedad con limitación crónica al flujo aéreo que no es totalmente reversible, que produce disnea, tos con expectoración, por una respuesta inflamatoria crónica y que además, en la mayoría de los casos, se produce secundaria al tabaco. Se acompaña de múltiples exacerbaciones y muchas comorbilidades que deberemos de tener en cuenta. Por lo tanto, vamos a la primera pregunta. ¿Qué nos haría sospechar el diagnóstico de EPOC en este paciente? Si la pone el compañero, os la activa. Ser mayor de 75 años, que no sea fumador, que la espirometría obstructiva con el test de broncodilatación sea positiva, que el paciente presente tos, disnea y expectoración de más de seis meses de evolución o el COPS-PS sea negativo. Adelante. Habéis acertado la mayoría. Tos, disnea y expectoración de más de seis meses de evolución. Y vamos a ver por qué es esa la respuesta. Cuando tenemos en la consulta a un paciente con sospecha de EPOC, debemos centrarnos en los síntomas que tiene, si ha fumado o no ha fumado y, sobre todo, el grado de obstrucción bronquial que presenta. En cuanto a los síntomas, la tríada clásica de presentación es disnea, tos y expectoración. Nuestro paciente dice que no tiene fatiga, que tiene tos la habitual, según él, y que tampoco se queja del dolor torácico. En cuanto al tabaco, hay que tener en cuenta que si el paciente fuma más de un paquete al día durante diez años, ya existe el riesgo de padecer EPOC. Y si además le sacamos el índice de paquete año y es mayor de 15, este paciente tiene siete veces más riesgo de padecer EPOC. Y si incluso llegamos ya a 20 de índice de paquete año, ya tenemos que tener en cuenta que este paciente puede desarrollar cáncer. Y cuanto más índice de paquete año, más riesgo de tener cáncer. Y en cuanto a la obstrucción bronquial, diagnóstico definitivo para clasificar como un paciente de EPOC tiene que ser la espirometría, que con el test de broncodilatación tiene que ser negativo y tiene que ser menor de 70%. Hay pequeños test que nos dan una probabilidad, como por ejemplo los espirómetros de oficina, que no son definitivos, son más bien intuitivos. O una serie de cuestionarios, que si no me equivoco los tenéis vosotros, que es el COPS negativo, que incluye una serie de preguntas, como por ejemplo, si el paciente ha fumado más de 100 cigarrillos en su vida. Tenemos el clásico de que el paciente viene y dice, yo fumo uno o dos al día, yo no soy fumador. Si ha fumado más de 10 cigarrillos en su vida, es un paciente fumador y lo tenemos que tener en cuenta. O por ejemplo, si con la tos, es un paciente expectora o tiene mucosidad. Si en este cuestionario obtenemos una puntuación mayor de 4, el paciente es un probable EPOC. Y esta es la espirometría que tenemos de nuestro paciente. Dentro de todos los datos y todo el caos que tenemos aquí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que irnos a la mejor espirometría hecha por el paciente, porque muchas veces la hacen mal y hay que repetirla. El primer dato a fijarnos es el índice FEP1, capacidad vital forzada, que como podéis ver, en nuestro paciente antes de la prueba broncodilatadora es menos de un 63%. Es decir, es un paciente obstructivo. Y después de la broncodilatación se queda en un 66%, es decir, no aumenta ni un 4%. El siguiente dato a tener en cuenta es la capacidad vital forzada, que nuestro paciente es del 83%. Es decir, este paciente no es restrictivo, es solo obstructivo. Y por último, la FEP1 nos proporciona la gravedad de este paciente, que en este caso está en un 68%. Y ahora veremos por dónde van los tiros. Es decir, nuestro paciente tiene un patrón obstructivo con la prueba broncodilatadora negativa. Respondiendo, como todos sabemos, lo de ser mayor de 65 años no tiene por qué, tiene que ser un paciente fumador. Y si no es fumador, también tener en cuenta la exposición laboral, porque hay gente que ha trabajado en las minas y que puede llegar a desarrollar esta enfermedad secundaria. Yo te aviso. Secundaria a ello. ¿De acuerdo? Desarrollar una EPOC. La espirometría tiene que ser con el test de broncodilatación negativa y el COPS tiene que ser positivo, es decir, mayor de 4. Una imagen que se repite en todos los congresos de respiratorio a los que vamos. Tenemos tres pacientes completamente distintos según el fenotipo de cada uno, pero como podéis ver, casi todos están en torno al 30% de la FEP1. El paciente de en medio se supone que tiene el mejor FEP1, es decir, dentro de ellos tres el que menor gravedad tendría. Pero teniendo en cuenta que es el que más disnea tiene y es el que menos pesa y es el que peor desde los 6 minutos hace. Es decir, es fundamental que la FEP1 nos proporciona la gravedad, pero no es el único criterio que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Por eso decimos que la EPOC es una enfermedad multidimensional que produce múltiples afectaciones como, por ejemplo, la hiperinsuflación, los cambios estructurales y una cosa fundamental, las exacerbaciones. Simplificando el diagnóstico, es fundamental un diagnóstico y un inicio de tratamiento temprano. Más del 50% de los pacientes cuando llegan a la consulta están en una gravedad moderada, es decir, mayor de 50 o menor de 80 según la clasificación de GOLD. Como podéis ver en la gráfica aquí arriba, un EPOC en gravedad leve y moderada ya presenta una limitación de su ejercicio físico diario casi igual, un poquito mejor, que en unos estadios más avanzados. Es decir, que la inactividad física aumenta la gravedad de los pacientes y en el estadio GOLD 2 es donde mayor caída se produce de la capacidad de ese paciente, de la capacidad de respirar, como podemos decir. Segunda pregunta. ¿En qué nos basaríamos para descartar un ACO, es decir, un fenotipo mixto EPOC-ASMA? Cuando quieras. ¿En qué nos basaríamos para descartar un paciente de respirar, que el paciente sea un fumador de más de 10 paquetes a año, que el índice de FEP subundo capacidad vital forzada sea mayor de 70, una prueba broncodilatadora positiva, es decir, más de 15% o el sinofil en sangre o un fenotipo mayor de 50? Activamos la pregunta cuando puedas. Cuando el jefe mande. No sé por qué nos sale ahí. La respuesta que todos habéis dado, que es de un casi de 44%, es la respuesta de FEP sub, la respuesta 3. FEP subuno partido capacidad vital forzada mayor de 70%. No sé por qué nos sale, pero vamos a seguir. Y esa es la respuesta correcta. Y vamos a ver por qué. Diagnóstico de ACO, es decir, un paciente fenotipo mixto. Este es un esquema bastante simplificado que propone la GESEPOC de 2017. Si el paciente es mayor de 35 años, si ha fumado más de 10 paquetes a año, o si la prueba post broncodilatación es menor de 70. Nos vamos a la siguiente cuestión. Si el paciente tiene diagnóstico de asma. Si lo tiene, es un ACO. Si no lo tiene, la siguiente pregunta es si la prueba post broncodilatación es mayor de 15 o 400 mililitros. Recalcar aquí, el índice FEP subuno y capacidad vital forzada tiene que ser menor de 70, incluso después del test de la broncodilatación que le hagamos. Porque si aumenta por encima de 70, es un paciente simplemente asmático. Para ser un ACO, es decir, un fenotipo mixto y poca asma, después de la prueba broncodilatadora, tiene que seguir estando por debajo del 70%. Eusinofila en sangre, si cumple estos criterios, es un paciente ACO. Lo que os acabo de explicar, perfil clínico sí, que sea fumador, que el FEP subuno y capacidad vital forzada tienen que ser menor de 70, incluso después de la prueba broncodilatadora, que tienen que aumentar un 15% eusinofila y un feno. Esto para diferenciar. La EPOC y el asma tienen desencadenantes distintos. Las células inflamatorias que intervienen son distintas y los mediadores también. Por lo tanto, en la EPOC es fundamental y es básico que lleve un broncodilatador como mínimo. Y en el asma tiene que estar con corticoides inhalados. Y eso es muy importante. Ahora veremos por qué. Pregunta número 3. Que yo, aquí, a ver si se activa. Vale. ¿Qué deberíamos de preguntar en la entrevista clínica a nuestros pacientes? ¿Por las exacerbaciones? ¿Valorar las comorbilidades? ¿Revisar los fármacos? ¿Cambio en la sintomatología? ¿O todas ellas? Gracias. 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 Muy bien. Son todas ellas. Vamos a ver por qué. A ver. Aquí. En cualquier paciente EPOC, la aparición clásica de los síntomas, la tríada clásica, es tos con expectoración y con disnea. Además, si nuestro paciente ha dejado de fumar, hay que tener en cuenta que en los primeros meses aumenta la tos y la expectoración que tiene. Sobre todo, vienen refiriendo que es bastante negra, que es oscura. Es normal. Hay que tener en cuenta que se producen infecciones respiratorias y con exacerbaciones. Debido a esto, que el paciente ve limitada su capacidad de vida, que no puede hacer lo que hacía antes, comienza a dormir mal, a entrar en un estado de depresión, pierde la fuerza porque el paciente no sale de casa. Todo esto acaba en un fallo de toda la bomba, es decir, produce una insuficiencia cardíaca. Las comorbilidades que se acompañan a la EPOC, tener en cuenta que hay que tratarlas por separado, es decir, son independientes. Como, por ejemplo, un cáncer de pulmón, las enfermedades cardiovasculares o la osteoporosis. Los pacientes se quedan en casa, casi todos tienen déficit de vitamina D. Aumentan las caídas, aumentan las fracturas o el flujo gastroesofágico. Hay que tener en cuenta que aumentan las exacerbaciones. Por lo tanto, controlando estos factores, esta sintomatología más bien y las comorbilidades, prevenimos las hospitalizaciones de nuestros pacientes. Disnea. Existe una escala de disnea. El paciente nos dijo que no tenía fatiga y que tenía tos la habitual. Se me acaba de caer todo. Y que tenía tos la habitual. Pero interrogándolo, vemos que el paciente cuando camina en llano se cansa, se tiene que parar. Según la escala de disnea que tenemos, el paciente está con un grado 2. Nos refiere que tiene tos matutina y sabemos que el paciente es exfumador con un índice de paquete de año de 20. No te preocupes, ya. De acuerdo. Y en cuanto a las exacerbaciones, revisando la historia clínica, vemos que nuestro paciente ha presentado dos exacerbaciones en el último año que ha necesitado tratamiento antibiótico y corticoides orales. Tenemos que tener en cuenta, es decir, que nuestro paciente ha tenido dos exacerbaciones moderadas. No han llegado a ser graves porque no ha ingresado en el hospital. Pero también hay que tener en cuenta que existe el fracaso terapéutico. Que pongamos lo que pongamos, el paciente sigue mal y acabará ingresando. Diferenciar la recaída y la recurrencia. Si entre una exacerbación y otra se produce cada una con un intervalo menor de cuatro semanas, es una recaída. Y si son más de cuatro semanas, es una recurrencia. También nos hemos entregado el cuestionario CAT. Valora la calidad de vida del paciente. Haciéndole una serie de preguntas, esto se lo podemos entregar cada X tiempo, veremos como cuánto le afecta su EPOC, por decirlo, al paciente. Nuestro paciente obtenemos un resultado de 22. Vamos a las interacciones farmacológicas, que también son importantes y hay que tenerlas en cuenta. Los ABA, es decir, el clásico ventolin que le damos de rescate a cada uno de los pacientes, produce hipopotasemia. Y nuestro paciente, que está con salmeterol, que es un LABA, un poco distinto, pero también, produce hipopotasemia. En cuanto a los IECA, se aumentan la tos. Nuestro paciente ya tiene tos. La endapalmida no produce ese efecto. Los beta-bloqueantes tienen que ser cardioselectivos para no producir un broncoespamo. Nuestro paciente toma bisoprolol. Por favor, los AINES, producen una afectación a nivel renal y a nivel de gastropatía, acordaros del reflujo gastroesofágico, la ansiedad de las benzodiazepinas. Casi todos los que vienen a consulta están con un norfidal y no hay manera de quitárselo. Producen efecto sedante, aumentan las caídas. Por lo tanto, si tenemos que elegir alguna medicación, mejor irnos a los antidepresivos, como por ejemplo la sertralina, que usa nuestro paciente. O para el insomnio, la clásica, el Deprax o el Hermetazepam, lo que a vosotros más os guste. ¿De acuerdo? Respondiendo a la pregunta que nos hemos hecho antes, son todas ellas. Cuarta pregunta. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer con nuestro paciente? Seguir con el mismo tratamiento, asociarle un corticoide inhalado, asociarle un lama, añadirle un Saba o cambiar por un lama, lava. ¿Puedo contestar? Gracias. Tres cuartos de la sala han contestado cambiar por un lama, lava. Y esa es la respuesta correcta. Vamos a verlo. La gravedad. Un paciente que pese poco, como hemos visto antes, es el que mayor gravedad presenta. Un paciente con un FEPSUD1, es decir, un estadio GOLD3, presenta mayor gravedad y peor pronóstico. Un paciente con una disnea que no le permite caminar, es decir, es que el paciente se ahoga con los mínimos esfuerzos. Un grado de disnea, tres o más. Y exacerbaciones. Si el paciente, sobre todo, ha estado ingresado en el último año por una exacerbación. Este es un esquema diagnóstico que clasifica lo de la GESEPOC de 2017, que ha cambiado todos los esquemas hasta ahora. Y que clasifica a los pacientes en cuatro fenotipos distintos. Tenemos la clásica de anamnesis y las exploraciones iniciales, como os he dicho, la esperometría diagnóstica, un tórax y una analítica. Con todo esto nos hacemos la pregunta. ¿El paciente tiene o no tiene más de dos exacerbaciones en el último año? Si la respuesta es no y no cumple criterios de fenotipo mixto EPOC-ASMA, es un paciente no agudizador. Si cumple estos criterios, es un fenotipo agudizador mixto EPOC-ASMA. Si el paciente, volvemos para atrás, si el paciente tiene más de dos exacerbaciones ese año, es un fenotipo agudizador. La misma pregunta. Si cumple los criterios de fenotipo mixto EPOC-ASMA, es un fenotipo mixto EPOC-ASMA. Con exacerbaciones, es decir, es exacerbador. Si no cumple los criterios de ACO, la siguiente pregunta es tos con expectoración clínica. Es decir, nuestro paciente tenía tos y tenía expectoración, por lo tanto, es un fenotipo agudizador con bronquitis crónica. Si no tose y no expectora, deberíamos hacerle por lo menos un escáner que nos haga sospechar que el paciente tiene enfisema. Es decir, sería un fenotipo agudizador enfisematoso. La estratificación, según la última actualización de la GSEPOC de 2017, clasifica a los pacientes riesgo bajo y riesgo alto. Para que sean de riesgo bajo, tienen que cumplir los tres criterios. Para ser de riesgo alto, solo uno. Nuestro paciente tenía un FEP1 de 68%. Tenía un grado de disnea de 2. Eso sí, tenía dos exacerbaciones ese año. Es decir, automáticamente nuestro paciente está en el grupo de alto riesgo. ¿De acuerdo? Estratificación, según la GOLD, con un 68 de FEP1, el paciente está en un GOLD2. Pero aquí ha cambiado respecto a las guías previas. Tiene dos exacerbaciones. Es decir, estamos en la línea de arriba. Un grado de disnea mayor de 2. Y un K de 22 tenía nuestro paciente. Es decir, nuestro paciente está en el grupo de... Así que vamos al tratamiento de los distintos grupos de los pacientes. Tanto en nivel alto como en riesgo bajo, el paciente tiene que dejar de fumar. Aunque al principio esté con tos, con disnea. Y que esté con más disnea y espectoración en principio. Cuando le ponemos el tratamiento, hay que insistir que el paciente, si se lo toma bien, si lo hace bien y si sigue cada uno de los pasos que tiene que seguir. Insistir en que tiene que hacer ejercicio físico. Recomendarle que se ponga la vacunación antiripal y la antineumocócica. Los broncodilatadores que ahora veremos. Y las conmovilidades hay que tratarlas. Y si el paciente es de alto riesgo, debemos de clasificarlo según el fenotipo de cada uno. Ajustar el tratamiento en función a ello. Tener en cuenta que algunos necesitarán oxigenoterapia domiciliaria y los más graves, incluso ventilación no invasiva. Y aquí es donde estamos. Nuestro paciente estaba en el grupo de... El paciente estaba con un lava. Pero aquí debería de estar con una asociación. Es decir, con una doble broncodilatación. Como podéis ver, en cualquiera, sea del grupo A, B o C, o incluso en nuestro el D, el paciente tiene que estar mínimo con un broncodilatador. Sea un lama o un lava. Respondiendo a la pregunta, tenemos que cambiar por el lama, lava. Doble broncodilatación. Quinta pregunta. ¿Qué ventajas se obtienen con la doble broncodilatación? Aumentan los ingresos hospitalarios y la morbid mortalidad. Disminuye el tiempo entre cada una de las exacerbaciones. Disminuye el número de esas exacerbaciones. Aumenta el abandono del tratamiento al ser una alternativa con una posología bastante difícil de seguir. O no aporta beneficios en la calidad de vida de los pacientes. Gracias. 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 El 100% disminuye el número de exacerbaciones. Existen numerosos estudios, como el estudio SHINE, que compara la doble broncodilatación contra monoterapia. O el estudio ANELTO, que compara el olodaterol con asociación de tío propio versus monoterapia con tío propio solo. O el estudio de POET-COPED, que compara la doble broncodilatación contra la asociación de un salmeterol con una flútica zona, es decir, con corticoides inhalados. Todos ellos coinciden en que disminuye el número de exacerbaciones, al igual que el estudio FLAME, que es el que marca la diferencia de cara al tratamiento. El estudio FLAME incluyó a los pacientes los más graves, con más exacerbaciones. Más de la mitad de ellos utilizaban un corticoide inhalado, con un grado de disnea de 2 o mayor y con un CAT mayor de 16. Al igual que los estudios previos, este estudio marcó que disminuía la tasa anual de exacerbaciones. Retrasaba el tiempo hasta la siguiente exacerbación. Tener en cuenta que es una doble broncodilatación versus una asociación de salmeterol flútica zona, es decir, contra un corticoide inhalado. Mejora la calidad de vida de esos pacientes. Disminuye la medicación de rescate y en lo que se diferencia del estudio FLAME, es que demuestra que contra los corticoides inhalados la doble broncodilatación disminuye el número, la cantidad y el número y la gravedad de las neumonías. Por lo tanto, como mínimo, nuestros pacientes desde principios tienen que estar con una broncodilatación. La mejor opción hasta ahora es un LAMA, es decir, un tío propio, que es el que más evidencia científica tiene hasta ahora. Si esto no es suficiente, le asociamos, le cambiamos por una doble broncodilatación, que produce una mejoría importante de la FEPS1, sobre todo en los estadios de GOL2, los que hemos visto, vivimos antes, donde mayor caída de la calidad de vida del paciente había. Por lo tanto, mejora la disnea, la capacidad de ejercicio físico, la calidad de vida de nuestros pacientes, la gravedad de las exacerbaciones y el uso de la medicación de rescate. Acordémonos, nuestro paciente era un bronquítico crónico, agudizador. Por lo tanto, una doble broncodilatación. Si no es suficiente, utilizamos medicación antiinflamatoria, como por ejemplo los corticoides inhalados, el brofluminasto, un macrólido. El macrólido aquí, más que efecto antibiótico, tiene efecto antiinflamatorio. Importante añadirles un mocolítico. Y como es un bronquítico crónico, tener en cuenta que si el paciente tiene muchísima expectoración, si no me equivoco eran más de 30 ml al día, hay que hacerle un escáner para descartar la presencia de bronquiectasias. Y de vez en cuando a ese paciente con tanta expectoración deberíamos de hacerle un cultivo de esputo, ya que si presenta pseudomona, ese paciente hay que derivarlo a neumo y se tiene que tratar con tratamiento específico para ello. Nuestro paciente, doble broncodilatación, asociación lama y lava. Tenéis por ahí, también nos hemos entregado un esquema con toda la terapia, o sea, todos los inhaladores que hay hasta ahora. Tenéis por un lado los de acción corta, los Saba y los Sama. Con la S, acción corta, es decir, short en inglés, para que os acordéis. Y los de L, lama y lava, son los de acción larga, long en inglés. Los que llevan la M son los muscarínicos y los que llevan la B son los agonistas beta 2. Bastante fácil de aprendernos. Actualmente, de doble broncodilatación, existen ahora mismo cuatro dispositivos distintos. Con una posología, como podéis ver, bastante fácil, como mucho dos veces al día. Y recalcar que el último es el único que es presurizado, porque los demás son de polvo seco y que se puede utilizar con cámara inhaladora. De acuerdo, por lo tanto, lo que contestasteis antes disminuye el número de exacerbaciones. Tener en cuenta que no todos los pacientes pueden ejecutar de la misma manera los inhaladores. Por ejemplo, en la imagen de la derecha arriba tenéis que un paciente con artritis crónica no va a poder ser capaz de meter una pastillita dentro del dispositivo. Hay que ajustar, elegir la molécula adecuada, manejar, tener en cuenta cómo maneja el paciente, el dispositivo y las características de cada uno. Existe un estudio que demuestra que hasta casi un 50% de la gente se olvida de tomarse la medicación y un 30% la abandono porque no ve efecto alguno en ello. Por lo tanto, el inhalador más caro es el que no se utiliza correctamente. De acuerdo, simplificando el tratamiento, insistirles en el abandono del hábito tabáquico. Si lo ha intentado antes, como cuánto es la adicción que tiene la nicotina y si está dispuesto a dejar de fumar, insistirles en la actividad física. Los pacientes tienen disnea, dejan de salir a la calle, dejan de hacer ejercicio físico, se atrofia la musculatura, deja y volvemos al principio. Dejan de salir a la calle y es un círculo vicioso desde el que los pacientes no salen. Aquí recalcar que los pacientes que con menos actividad física tienen son los que más mortalidad presentan. Por ejemplo, fijaros en el cuartil 1, el que mayor mortalidad presentan. De acuerdo, beneficios de la actividad física. El paciente con una exacerbación ingresado en neumo ya les empiezan a hacer ejercicios. Es decir, el paciente tumbado en su cama o sentado en el sillón puede hacer esto perfectamente. Hacemos ejercicios de tronco superior o le rompemos papelitos y le dejamos encima de una mesa y que los vaya soplando. Son ejercicios físicos de musculatura que les ayudan. Insistiendo en ello, disminuimos el riesgo de hospitalización y el número de exacerbaciones. Y muy importante, tener en cuenta la dieta, como han explicado antes mis compañeros de la diabetes. Los pacientes de bajo peso corporal, como por ejemplo los enfisematosos, prefieren respirar a comer. Cuando le mejoramos la calidad de vida que tiene, cuando respira mejor, el paciente empieza a comer. Y en cambio, los bronquíticos están obesos, pero muchas veces están desnutridos. Hay que insistir en ello y hay que vigilar a esos pacientes. Calendario vacunal. La vacuna de la gripe es anual. Luego, según en Castilla-La Mancha, nosotros no tenemos la conjugada 13. Es decir, solo tenemos la 23. Lo que se hace hasta ahora es poner una 23 a los 65 años y una dosis de recuerdo a los 5 años. Pero debería de ser primero la 13 al cumplir los 65 y luego una de 23 a los 66 años, que son dosis únicas. De acuerdo. Y para concluir, Ana. Hola. Vamos a ver. Para concluir, lo que yo quería sacar de esto es que todos pensamos en nuestros pacientes cuando llegan a la consulta y vemos al diabético, al hipertenso, al obeso, pero no pensamos en el EPO. El EPO es un paciente más. Además, revisamos, como estaba en el inicio de la diapositiva, al paciente vamos a revisarle sus factores de riesgo cardiovascular, pero nadie ha dicho vamos a revisarle cómo está su EPO, cómo están sus inhaladores y eso también es importante. ¿Vale? Los broncodilatadores son el pilar fundamental para los EPO. También una de las diapositivas que os ha presentado es que hay que saber que el asma y el EPO son totalmente diferentes y que el tratamiento fundamental del EPO es el broncodilatador, mientras que el del asma es el corticoide. En algún momento confluyen cuando los dos van agravando y al final terminan tomando los mismos medicamentos. Pero a un asmático no le podéis dejar sin el corticoide, mientras que a un EPO le podéis dejar sin él, porque incluso ha demostrado en el estudio FLAME que mejoran, reduce las neumonías. ¿Vale? Lo otro es que ya vemos que es el primer escalón, que incluso se plantea que el segundo sea ya casi el primer escalón, porque cuando a nosotros nos llega el paciente no nos llega un paciente leve, nos llega un paciente grado 2. Luego ya tendríamos que plantearnos que ese paciente necesita una doble broncodilatación, porque al bajar la pendiente, la capacidad vital disminuye mucho más en el estadio GOL 2 que en ninguno de los otros. Si conseguimos mantener en ese estadio con una pérdida menor de capacidad funcional al paciente, le vamos a tener mucho mejor. Además, cuando hay un mal control clínico en pacientes que hemos decidido que solamente le ponemos una sola terapia broncodilatadora, debemos ver que si hay síntomas, para disminuir su nivel de gravedad, debemos potenciar el doble broncodilatación. Además, tienen un efecto sinérgico. Los dos asociados son mucho más potentes que aislados. O sea, que si damos un inhalador, que algunas veces lo vemos, un lama por un lado y un lava por otro, va a ser mucho menos potente y va a complicar la vida al paciente porque tiene que darse dos inhaladores. Los dos juntos son más sinérgicos, funcionan mucho mejor. Previenen, como ya hemos dicho, las exacerbaciones, más que los lava con corticoide inhalado, y además tienen mayor efectividad para todo lo que hemos dicho. La función pulmonar, la disnea, el uso de medicación de rescate, la capacidad del ejercicio y la calidad de vida. Ese sería nuestro resumen cuando tenemos un paciente delante. Prevenir quitándole el tabaco es fundamental. Muchos de los espos siguen fumando. Hay que quitarles el tabaco y hay que convencerles. Lo segundo, si tenemos una sospecha alta, que tenemos cuestionarios que los hemos dado, utilizarlos y si el paciente… Hay que hacer una espirometría. Sin una espirometría no hay diagnóstico. Todo es pensamiento, pero no es diagnóstico. ¿Vale? Cuantificar. Cuando el paciente viene, le dice que está como siempre. Es falso. No va con su nieto ya porque no puede correr detrás de él, no puede subir escaleras, ya no va en bicicleta. Eso es lo que hace que empeore su disnea. Hay que preguntarlo. El paciente no lo cuenta. ¿Vale? Buscar las comodidades que podemos tener, que sabéis que hay que tratarlas de forma independiente. Y luego, importante, a mí me sienta mal la vacuna y no me la voy a poner porque ya me sento mal el año pasado. Hay que convencerles que la vacunación es importante para ellos para evitar que se pongan peor. Promover el ejercicio es fundamental, aunque no sea nada más que como ha hecho Olga cuatro ejercicios delante de sentados en la silla. Sin más. Y luego, instaurado el tratamiento específico para cada paciente, acordaros que, aunque la molécula sea muy buena, si el dispositivo no le vale, el paciente no le usa. Y entonces está peor. Entonces, hay que ajustar el tratamiento a cómo el paciente puede utilizarlo. ¿Vale? Supervisar de vez en cuando que usa bien los inhaladores. Igual que revisamos al diabético, se hace bien su insulina, se hace sus dietas, hay que revisar los inhaladores. Si da de forma correcta todo. Tenéis ahí un cuestionario que os lo hemos dado, que es el cuestionario TAI. El cuestionario TAI es un poquito… Además, es un estudio español y se hizo para ver un poco la adherencia terapéutica. Entonces, es muy orientativo porque el paciente miente, pero al cuestionario no miente. Y te dice que si está haciendo el tratamiento, no lo está haciendo. Si le deja cuando se va de viaje, si cuando está mejor lo deja también. Entonces, vale tanto para el EPOS como para el asma. Lo digo por si a alguno le interesa, porque es para los inhaladores. Y bueno, lo único que hay que hacer es un plan de seguimiento y acordaros que igual que tenemos diabéticos hipertensos y fibrillaciones auriculares y les vemos con el síntron, los EPOS también los vemos todos los días tosiendo y no les hacemos revisiones. Y yo creo que lo importante es daros la grasa y que os acordéis que ahora hay más mujeres que han fumado, que veremos más EPOS en mujeres, que esperemos que no tengan que llegar a estar así y que tenemos una compañía doble que nos pueda ayudar. Pues ya está. Bien, muy bien. ¿Se oye? Vamos perfectamente bien de tiempo.